¡Qué bendición, qué bendición es poder saludar a cada uno de ustedes que nos visualizan a través de nuestras diferentes redes sociales! ¡Gracia y paz sea para cada uno de ustedes! ¿Cómo están ustedes? En el despertar de la iglesia, hoy tuve una conversación con un hermano maravilloso que se llama Francisco Alexander, así como me llamo yo. Me hizo una pregunta acerca del Génesis. Bueno, estuvimos conversando como dos horas. Algo maravilloso. Algo maravilloso para mí. Sí, porque, pues muchas veces las personas no te escuchan, pero cuando llega ese momento del despertar, mi corazón se regocija. Porque este conocimiento no es una imposición, de ninguna manera. es algo que debe surgir del corazón de cada hermano, el hacer preguntas. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué yo estoy en este mundo? Porque tú eres un ser pensante, ¿verdad? Lejos quedaron esos días en que los hombres pensaron que eran animales. Y sí, es que los judíos ven a los hombres como bestias, con cuerpo de humano. Y es así que se han aprovechado de nosotros, de nuestra ignorancia. Sin embargo, nosotros que hemos caminado, hemos buscado, encontramos que si hay un Dios maravilloso, si hay un Dios extraordinario, ese Dios no está fuera del hombre. El Espíritu de verdad, el Espíritu del Padre, está en cada ser humano. Si eres incapaz de ver a Dios en tu semejante, pues simplemente no podrás ver a Dios. Porque los hombres siempre buscan a Dios en los templos, mis hermanos. Y es ahí donde surge la muerte. Yo llamo a todos los templos el centro de destacia. O el lugar donde matan el espíritu de las personas. A través de adorar a un Dios externo. Cuando nosotros debemos entender lo que dice esa Escritura que todos reverencian y le llaman Palabra de Dios. Pero que solo es posible entenderlo con el corazón de nuestro Padre. Cuando Él nos da a nosotros el discernimiento espiritual y nosotros logramos entender que ese libro contiene tanta verdad como contiene grandes mentiras. Que la religión ha manipulado ese libro de tal manera que ustedes desconozcan quiénes son ustedes en este mundo. pero yo sé que los seres inteligentes seres extraordinarios y maravillosos son todos los seres humanos que me van a escuchar a través de este video. De esa cuenta es que tengo mucho tiempo de estar diciendo a los hombres despiértate levántate de los muertos es que solo Cristo solo Cristo puede dar resurrección. De esa cuenta es que predicamos a un Cristo crucificado pero este resucitado entre los muertos que es capaz de dar vida al corazón de piedra. Hay muchas personas que ni siquiera pasaba por la mente de ellos un día despertar del sueño profundo pero hoy nos escriben dicen que nos escuchan pues porque no hay ninguna mentira en la verdad y cuando la verdad se manifiesta es algo maravilloso es que si yo debo ir y honrar a Dios en un templo lo tendría que hacer así como mi maestro lo hizo que él se puso a lavar los pies de sus discípulos porque a eso vino él a este mundo es que los que lavaban los pies eran los esclavos y a quienes se les lavaba los pies eran personas que en la sociedad eran considerados los señores si significa entonces que los esclavos cuando llegaba a su amo tenían que estar preparados para lavarles los pies a esos amos a esos señores sin embargo cuando vino nuestro maestro no hizo eso a él no le lavaron los pies fue él quien lavó los pies de sus discípulos entiendan mis hermanos que los discípulos que Jesús escogió no eran personas dignas de que se les lave los pies porque eran personas del vulgo eran personas comunes no eran principales no eran personas con gran sabiduría no el maestro escogió hombres comunes pero a estos hombres fue el maestro si ustedes no entienden quien es el maestro ustedes no entenderán mi mensaje pero si ustedes entienden quien es el maestro seguramente ustedes van a entender mi mensaje colosenses uno quince dice él es la imagen del dios invisible el dios que todos dicen que ama el dios que todos dicen que honra el dios que todos dicen que adoran cristo jesús él es la imagen de ese dios que ningún ojo puede ver pero cuando este dios que es espíritu se manifestó a través del cuerpo que es jesús el huelken lavó los pies de sus discípulos significa entonces que para jesús los discípulos eran los amos eran los señores y ese dios invisible que se hizo visible él era el esclavo imagínense eso cuando visualizo esos cuadros es algo extraordinario para mí es algo maravilloso para mí porque digo maestro puedo yo aprender algo de ti maestro como debo ser yo para transformar este mundo donde hay odio donde los hombres tienen envidia tienen celos donde los que tienen quieren tener más si es posible quitarle al que no tiene aún lo poco que tiene y la única manera que este mundo sea un mundo diferente es que tú encuentres a tu padre que tú puedas hacer lo que el maestro hizo convertirse en cielo sin embargo yo sé que es el espíritu de mi padre que le impulsó a servir gracias padre gracias porque yo sé que a través de este video tú puedes levantar piedras padre yo sé que tú puedes transformar corazones que mis hermanos puedan ver hoy que son seres maravillosos extraordinarios porque pues es lo que me has enseñado gracias gracias por la sanidad de cada uno de ellos gracias por la restauración espiritual económica sí porque nuestro padre nos ama mis hermanos gracias 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 porque en todo este caminar siempre has estado en mí y yo sé que estoy en ti a eso se le llama perfección es lo que nuestro maestro dijo el padre nunca me ha dejado porque yo siempre hago lo que a él le agrada gracias así es que eres ese tesoro maravilloso por el cual nosotros compartimos momentos con cada uno de ustedes gracias gracias mis hermanos gracias gracias por estar pendiente de cada video bueno hoy quise contarles algo yo sé que esta palabra muchos tal vez no lo entenderán pero muchos también sí podrán comprenderlo podrán compartirlo después de conversar dos horas con francisco alexander dije voy a contarle a mis hermanos que hay jóvenes tiene 20 años y que quizás nunca esperé que se comunicara conmigo pero hoy lo hizo y yo sé que algo maravilloso ha sucedido y pues por cada hermano maravilloso que se levanta de los muertos es cosa extraordinaria compartir con ustedes hermanos ustedes son seres maravillosos levántate mi hermano levántate sana tu corazón perdona hay momentos que yo también todavía hay cargas que tal vez no he soltado al 100% pero sigo trabajando contra corriente si porque también tengo familia les conté a ustedes que desde el 2012 yo dije padre seas tú el que resuelva el problema de ellos son tus hijos son tus hijas y hasta ahora mi padre nuestro padre ha sido así es que aprenda mi hermano aprenda de Cristo quieres que tu vida cambie sirva quieres que tu vida sea diferente seas tú el siervo porque nuestra vida cambia cuando servimos si gracias gracias mis hermanos hay mucho gozo en mi corazón por todos los hermanos que han despertado por quienes vale la pena seguir trabajando vale la pena sentarme con alguien vale la pena estaba revisando ayer mis contactos y muchas personas que me tenían bloqueado cantantes muy conocidos en Guatemala tuve el privilegio de ver que me habían desbloqueado y que ayer habían visto mis mensajes que bueno que bueno porque digo quizás el Padre ya les tocó el corazón y estoy totalmente seguro que estamos haciendo algo estoy totalmente seguro que algo estamos haciendo pero hay gozo en mi corazón por cada uno de ustedes que un día escribe Francisco hay un hermano de 73 años si no mal recuerdo y quizás pueda compartir su audio con ustedes viene de la religión esta persona comparte su gozo conmigo bendito sea tu santo nombre señor dios de los cielos y la tierra te damos gracias por revelarnos tu verdad señor jesús muchas gracias al padre de nuestro señor jesucristo porque él nos revela la verdad a través de sus siervos gracias hermano por por enseñarme porque yo estuve muchos años engañado por este falso dios de años engañado dando tiempo sacrificándome por un dios que no era claro que un dios de los ángeles caídos tal como dice un hermano aquí bendito sea nuestro señor jesucristo como me ha abierto mi entendimiento doy gracias a dios porque en estos momentos yo no sabía nada de esto pero un día me hallé con con visión celestial el francisco chip tengo 73 años y recién he venido a despertar y estoy tan feliz de tener tanto y tantos hermanos les rogaría hermanos que me manden me manden citas bíblicas porque yo estoy muy enfermo tuve un problema cardiovascular el falso dios me maltrató me produjo tanta enfermedad para que yo dejara a mi dios pero nunca siempre amaba a jesucristo porque este falso dios mató a todos los israelitas en el desierto y ahora he podido ver estoy desesperadamente contra el tiempo para poder para poder despertar a gente estoy hablando a muchas personas tengo muchos contactos tengo cientos y cientos de hermanos que están cautivos bajo la maldición de este falso que gracias a mi señor jesucristo y al padre nuestro dios creador el padre nuestro señor jesucristo ahí dice pablo al dios no conocido estaban todos adorando a cientos y cientos de falsos dioses hasta muchos dioses más de seiscientos dioses que son verdaderamente los que acompañan a este dios que va a caído de los cielos por eso que dicen la palabra que vinieron de lejos a matar a destruir a saquear y todo esto lo he aprendido gracias a ustedes hermanos que han despertado mi interés espiritual en conocer mucho más en profundo la visión que tiene jesucristo de nosotros quien nos dio un mandamiento amados los unos a los otros perdonados para que dios los perdone gracias hermanos míos en el nombre de jesucristo mi señor gracias muchas gracias y ese es el gozo que también hay en mi corazón gracias 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 por cada uno de ustedes por escribirme gracias porque hoy puedo decir que en el tiempo que pasé que todos me escribían para decirme que estaba loco endemoniado blasfemando muchos sé que han despertado pero es la gracia de nuestro padre es la gracia de nuestro maestro así es que saludos saludos yo puedo hablar con ustedes horas y horas para que el camino también se vuelva corto pero yo sé que a veces es cansado pero es algo extraordinario compartir mi alegría también con ustedes mi gozo con ustedes porque muchas personas tal vez no entienden viajar cientos de kilómetros es cansado pero para mí es un gozo un gozo así es que saludos mis hermanos saludos para todos ustedes gracias por sus animaciones gracias por compartir conmigo las experiencias que ustedes han tenido una hermana de de eeuu me compartía también su despertar y me dice francisco dios le bendiga hermano si como le digo fíjense que ha sido de gran ayuda para mí en lo personal sus mensajes cuando uno tiene el dios de amor en su vida todo es diferente ayer fuimos a la tienda con mi esposo y se acercó a nosotros una muchacha que tiene problemas de drogadicción entonces la muchacha nos pidió cinco dólares entonces me dice mi esposo yo pues ya la conozco y ella es una persona que ocupa el dinero para drogarse entonces yo le dije no importa pero démole le digo yo que sea cinco dólares porque ella también tiene ese problema de drogadicción pero también come entonces cuando ya uno tiene el padre de amor en su corazón todo es completamente diferente entonces uno ya no mira el defecto ya no mira el defecto de la persona sino que mira como a Cristo adentro de esa persona y no juzga al prójimo sino que mira la necesidad que hay en aquella persona y pues ahí vamos día con día despertando pues yo a mi esposo siempre le comento antes mi esposo casi no no era mucho de congregarse a una iglesia pues yo ya no ni voy a la iglesia porque pienso diferente hoy entonces mi esposo hoy después me dice cuando me escucha que yo estoy escuchando sus mensajes en youtube porque a veces pongo la bocina en el trabajo donde andamos entonces ahí él escucha las predicas al principio era bien rebelde mi esposo me decía solo lo mismo escuchas tú solo lo mismo escuchas entonces yo siempre pedí a Dios por él para que su mente se abriera para para escuchar lo que el espíritu de Dios nos quiere desrevelar el espíritu de verdad y fíjese hermano que a mi me da mucho gusto y mucha alegría que hoy después mi esposo ha cambiado y él empieza a escucharlo a usted y pues como le digo mi esposo era bien renuente como que no le gusta mucho que le hablen de Dios ni nada de eso no es que él sea ateo pero él siempre creía que las iglesias eran unos farsantes pues en una parte tenía razón y pues me alegra mucho escucharlo ahí porque siempre aprendo bastante y ahí tengo la Biblia siempre tengo un cuaderno para anotar todas las citas bíblicas ahora puedo decir que cuando viene un religioso a juzgarme a decirme oye ¿por qué no te congregas? mira que dice que congregarnos no como algunos tienen por costumbre porque usted sabe hermano que los religiosos es lo primero que le dicen a uno y por ahí lo atacan pero pero ahora ya sé cómo cómo defenderme porque conozco mucho lo de lo que dice la Biblia y como ellos creen mucho en ese libro pues entonces yo les contesto con la Biblia y les digo que el Padre que creó el cielo y la tierra no habita en templos hechos por manos de hombres y pues ahí poco a poco voy aprendiendo hermanos siempre todos los días yo escucho predicas ya sea de usted o de conociendo la verdad también me metí al canal que tiene el nuevo el nuevo hermano Ismael de Resurrección 369 ese es muy importante la numerología que que él está diciendo y pues fíjese hermano que es una gran casualidad que mi esposo tiene un número de teléfono que es 369 y tiene tiene los números crísticos la verdad yo le digo ahora entiendo porque tú eres tan bendecido porque pues son cosas profundas que a él todavía yo no le puedo explicar porque como le digo apenas está empezando a tener ese conocimiento que es crístico y pues a mí me alegra hermano escuchar y saber que mucha gente está despertando no es fácil no es nada fácil porque usted sabe que la gente le dirá a uno que es loco pero si a eso se lo dijeron a Jesucristo entonces dijo Jesús que si con el palo verde hacen leña quedarían con la rama verdad pero ánimo y adelante hermano y hay paz que la paz del triste esté siempre con ustedes salud wow como no tener gozo yo en mi corazón como no tener yo gozo en mi corazón saber que hay pastores que han despertado hermano Julio César Chávez del Perú ICA Perú saludos hermano pastor un pastor que ahora dice predica esta enseñanza maravillosa que solo en Cristo hay vida eterna solo encontrando al Padre en tu corazón puedes decir yo soy hijo de Dios y eso es algo extraordinario es motivo de gozo yo me acuerdo cuando yo sentía que había encontrado el conocimiento aunque no tenía todo lo que tengo ahora yo preparé y recuerdo que quemé una ametralladora preparé comida porque había gozo mi corazón cuento ahora mis hermanos que hay gozo mi corazón hay gozo mi corazón solo le pido a papá que conceda salud a cada uno de ustedes si hay algún enfermo que quede libre de su azote así es que no duden mis hermanos la verdad sana la verdad libera la verdad transforma pero cuando ustedes escuchan la voz de nuestro maestro perdonen si alguien les ha hecho daño perdonen si alguien les ha lastimado perdonen si ustedes han dicho palabras grotescas han humillado a alguien perdónense vayan y pidan perdón y cuando ustedes se lo hayan hecho verán que va a haber sanidad va a haber transformación va a haber porque es cosa extraordinaria conocer al padre espero entonces mis hermanos que ustedes un día me van a comentar Francisco cuando conocí esta verdad que Dios está en mí cuando yo pude perdonar cuando yo pude bendecir a los que me maldicen cuando yo pude orar por aquellos que me han deseado mal Francisco yo recibí sanidad yo quiero escucharlo saludos saludos para todos gracias gracias a cada uno de ustedes por estar aquí compartiendo este gozo que yo tengo en mi corazón y este gozo nadie me lo puede quitar porque yo tengo gozo tengo gozo en mi corazón así así que quise compartir un momento con ustedes saludos saludos para cada uno de ustedes dejen su comentario por supuesto si ustedes no están suscritos al canal de visión celestial suscríbanse vamos mis hermanos el día el día que ustedes entiendan que el espíritu de nuestro padre romanos 8 9 si algunos no tienen el espíritu de cristo pues debe saber que no es de él pero si ustedes están totalmente convencidos que el espíritu de nuestro padre está en ustedes el espíritu de verdad deben de saber que el que levantó a Jesús de los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales saludos así es que gracia y paz ha sido un gusto yo sé que quizás me escucharon y los que no pudieron escucharme no hay ningún problema saludos muy muy excelente día excelente noche excelente mañana no sé qué hora me van a visualizar pero trataré de compartir con ustedes este video llegó quise compartirlo porque yo también comparto cuando estoy muy feliz y muy gozoso este es mi caminar disfruto estos viajes maravillosos saludos entonces para todos Colombia Guau hay mi hermano que siempre me manda los reportes de que los visualiza a través de su pantalla grande verdad saludos saludos para todos sé que muchos hogares se están llenando de paz de alegría porque conocen la verdad y es que esa verdad siempre estuvo delante de nosotros nuestro maestro dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida así es que saludos Cristo es la verdad y no hay verdad fuera de él él es la verdad cuando llega nuestro corazón nosotros reconocemos nuestras debilidades reconocemos que la fortaleza espiritual que necesitamos solo provienen del padre así es que muchas bendiciones gracias 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 póngale manita arriba antes de retirarse manita arriba excelente día excelente noche excelente mañana para todos mis hermanos hasta la próxima chau 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 chau